Hola, muchas gracias por visitar el canal de Hecho por Mamá. Hoy voy a preparar una crema de brócoli con papa. Esta receta es fácil, deliciosa y muy nutritiva. Es ideal para bebés a partir del octavo mes de edad. Siempre recomiendo consultar con el pediatra sobre qué alimentos puede ofrecerle al bebé. Bueno, igual esta receta es ideal para toda la familia. Los ingredientes que voy a dar, las cantidades son para 3 a 4 personas. Bueno, y tengo una cabeza de brócoli, que tengo, esto es aproximadamente entre 3 cuartos a una taza de brócoli. Tengo papa, la cantidad de papa siempre va a ser mayor a la cantidad de brócoli que vamos a usar. En este caso tengo aproximadamente entre taza y media a dos tazas de papa. Voy a usar también un diente de ajo, tengo una zanahoria, vamos a usar un trozo de cebolla, esta cebolla es mediana, voy a usar solamente un cuarto. También necesitamos el líquido, voy a usar caldo de pollo, este caldo de pollo lo he preparado aquí y si desean aquí está la receta. Si no tiene caldo de pollo también puede usar caldo vegetal o agua, voy a usarlo aproximadamente 3 tazas y también sal. Ahora, si voy a ofrecerle esta sopa a un bebé menor de un año, entonces voy a agregarle sal a las comidas. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Bueno, aquí yo ya he cortado el ajo, la cebolla y la zanahoria, le he cortado en trozos pequeños. También aquí ya tengo la papa y ahorita estoy separando los floretes del brócoli. Una vez tenemos todos nuestros ingredientes listos, ya separe el brócoli, el siguiente paso es este. En una olla vamos a agregar el ajo, la cebolla y la zanahoria. Lo vamos a sofreír como por 3 minutos hasta que la cebolla torne translúcida. Yo les voy a mostrar ese paso. Aquí ya tengo la olla, voy a agregar una cucharada de aceite aproximadamente, tengo la temperatura de la estufa a fuego medio. Voy a agregar el ajo, la cebolla y la zanahoria. Y vamos a sofreír esto como por 3 minutos o hasta que la cebolla esté translúcida. Muy bien, ya han pasado los 3 minutos, ya la cebolla ha tornado un poquito translúcida, ya también está suavecita. Ahora, el siguiente paso es agregar el brócoli y la papa. Vamos a agregar también el caldo de pollo y en este momento también puede agregar la media cucharada de, perdón, media cucharadita de sal. Ahora recuerde, si va a ofrecerle este caldo a un bebé menor de un año, entonces no agregarle todavía la sal. Subimos la temperatura a fuego alto hasta que hierva. Una vez la sopa empiece a hervir, reducimos la temperatura a fuego bajo, cubrimos y cocinamos por un tiempo de 10 minutos aproximadamente. Ya han pasado los 10 minutos, ya apagué la estufa, todos los ingredientes están blandos. Ya les muestro, brócoli, a ver aquí la papa. Ahora, el siguiente paso es dejarla enfriar esto. Una vez la sopa ha enfriado lo suficiente, voy a pasarla por la licuadora. Voy a separar la porción del bebé. Bueno. Y ahora voy a ponerle sal al resto de la sopa que es para el resto de la familia. ¿Se acuerdan? Es media cucharadita de sal. Y en esto nuevamente. Bueno, y aquí ya tengo la sopa que es para el resto de la familia, para niños de un año de edad en adelante, porque lleva sal. Ok. A ver aquí. Entonces voy a probar primero la porción del bebé que no lleva sal. Mmm. Esta es pasada de deliciosa. Y voy a probar la que ya lleva sal. Mmm. Como ya tengo en cuenta, esta sopa es súper fácil de preparar. Les aseguro que es deliciosa y muy nutritiva. Bueno, espero les haya gustado la receta y por favor me dejan saber sus comentarios. Gracias. Chao. ¡Gracias!